Hola amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Darles las gracias por estar ahí en sus hogares. En el día de hoy tenemos una historia que ocurrió en el Nuevo Testamento de la cual vamos a poder extraer un concepto básico, realmente básico, a la hora de entender lo que significa el cristianismo. Si tienen sus Biblias allá cerca de ustedes, les quiero invitar que vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, nos trae un número de historias. Entonces, esta que vamos a leer en particular se encuentra a partir del versículo 36 en ese capítulo. Y es la historia en la cual un fariseo ruega a Jesús que venga a comer en su casa. Este fariseo es llamado el fariseo leproso o Simón el leproso, Simón el fariseo. Y la historia nos cuenta, de hecho esta historia se repite en alguno de los otros evangelios, nos cuenta que Simón el fariseo fue sanado por Jesús de lepra. Por eso también a veces se le conoce como Simón el leproso. Evidentemente, cuando le está invitando a la casa a comer con todos sus amigos y con toda la gente, no es leproso, porque antiguamente aquella persona que es leprosa tenía que estar apartado de la sociedad y tenía que decir, cuando se acercaba gente, leproso, leproso. Y en la Biblia la lepra es utilizada también como un símbolo del pecado. Todos nosotros somos pecadores, por lo tanto, todos nosotros somos leprosos en busca de aquel que pueda limpiarnos de nuestra lepra. Así que Simón el leproso, ahora Simón el fariseo, ruega a Cristo que venga a su casa a comer con muchos invitados. Vamos a leerlo juntos. En el versículo 36 de Lucas 7 nos dice lo siguiente. Leamos. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjuagarlos con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Vemos dos detalles, dos tipos de personas aquí. Vemos al fariseo, que en otro de los evangelios nos indica que era leproso y que Jesús lo sanó. En otras palabras, que había sido tocado por la lepra, pero ahora ha sido sanado. Y tenemos una mujer que nos dice que había sido pecadora. Y va en agradecimiento a Cristo y con sus propias lágrimas le unge los pies, y le limpia los pies y le unge con un perfume carísimo. De hecho, se dice que el costo de ese perfume, de ese poquito perfume que ella tenía en esa pequeña jarra de alabastro, podía llegar a costar el sueldo de más de un año. Entonces, tenemos a alguien que había sido tocado por la lepra, que es un símbolo del pecado, pero fue sanado por Cristo. Y a alguien que fue pecadora en sí, fue sanada por Cristo, y se encuentran ambos en el mismo lugar donde Cristo está ahora. ambos para agradecer, el uno a través de una comida, la otra a través de un ungimiento, con un regalo carísimo y con sus lágrimas. Entonces, dos pecadores que han sido sanados por Cristo y que están agradeciendo a Cristo por esa sanación, uno a través de una comida, la otra a través de esta ofrenda de alabastro. Versículo 39 nos dice lo siguiente. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Quiero que entiendan algo. Simón está invitando a Cristo con otros amigos, no sólo porque él había sido leproso y a través de Cristo ahora ya no era, sino porque Cristo en ese momento era un hombre popular. De hecho, la cronología de esta historia nos la da el Evangelio de Juan y nos dice que en parte de aquellos que estaban presentes en esa comida era Lázaro, a quien Cristo había resucitado. Entonces, Cristo era el hombre del que todos hablaban. Y el mismo Lázaro que había sido resucitado de la muerte, de la tumba, estaba allá. Todos querían ver a Jesús, el que había resucitado. Todos querían ver a Lázaro, aquel que había muerto y había resucitado. Y Simón se une al carro de la fama y dice, bueno, a mí también me ha curado. Venga a mi casa, no sólo para dar honor a Cristo, sino para darse honor a sí mismo. Es como que el estar en contacto con Cristo le está dando a él un honor, le está dando a él una gloria compartida con aquel y aquellos que son famosos, Lázaro y Cristo. Y cuando él ve, primero él huele, porque el perfume es delicado y llega, impregna el ambiente y él huele. Cuando él huele y luego él ve lo que esta mujer está haciendo, la Biblia nos dice que dice en su corazón. O sea, dice para sus adentros. Algo que el resto no está escuchando, pero para sus adentros, él está diciendo, si este fuera profeta, él sabría que la que le está dando esta ofrenda de perfume y lágrimas es una pecadora. Fíjense, si este fuera profeta, cuando el resto de los creyentes no consideraba a Jesús profeta solo. Era profeta, sí, pero no profeta solo. Le consideraban el Hijo de Dios, le consideraban el Mesías, aquel que debía venir para rescatarles de la vida de miseria donde estaban viviendo. Muchos con un entendimiento equivocado, porque creían que era Cristo quien los iba a sacar del yugo romano. Pero, de todas maneras, lo consideraban el Mesías, no solo un simple profeta. Juan era un profeta, pero Cristo no era solo un profeta. Así que vemos que Simón tiene un entendimiento de Cristo un poquito desconfiado. No hay una fe en Cristo tal que le identifique como el Hijo de Dios. Si bien le ha sanado de la lepra, todavía él tiene reservas a la hora de identificar a Cristo como el Mesías. Le llama profeta. Y luego tenemos esta señora que se está dando a Cristo de una manera impresionante, porque era pecadora y llega y ahora ya no es. El versículo 40 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Y esto es lo que Cristo le dice a Simón. Creo que he estado diciendo hasta ahora Simon. Simon o Simón. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado, has juzgado bien. Recuerden que Simón piensa en su corazón, si este fuera profeta sabría que ella es pecadora. En su corazón. Y sin embargo, Dios fue capaz de discernirlo. Jesús sabía lo que estaba pensando. Y en lugar de acusarlo, en lugar de exponerlo delante de todo el mundo, le cuenta una parábola. Y en la parábola le dice que hay dos deudores, uno debe 500 y el otro deben 50. Ninguno de ambos puede pagarlo. Y cuando él perdona a ambos, ¿a quién le amará más? Y Simón contesta correctamente y dice, el que más ha sido perdonado. Y dice Cristo que él, Simón, has contestado bien. Versículo 44 dice, Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. ¿Saben por qué Simón no hizo nada de eso a Jesús? Porque en el corazón de Simón, Jesús no debería ser el centro de atención, sino él mismo. La razón por la cual invitó a Jesús y a Lázaro y al resto de figuras importantes en el pueblo, en Betanía, a su casa, no era para alzar y alabar a Cristo. Era para estar rozando sus hombros con gente famosa y él llevar al crédito. Entonces se olvidó de besar al invitado, así como la tradición en el Oriente Medio indica, un beso en la mejilla. Se olvidó de lavarle los pies. Se olvidó de ungirle el cabello. Se olvidó de eso porque el centro de atención en su mente era él y no Cristo. Y Cristo le dice acerca de la mujer, cómo la mujer ha hecho todo ello. En el versículo 47, Jesús concluye de la siguiente manera. Por eso te digo que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Amigo y amiga, vivimos en un mundo de pequeños pecadores. La historia nos dice de que la persona, de hecho la tradición cristiana en el primer siglo y luego con los escritos de los primeros padres de la tradición cristiana, nos dice en comentario bíblico de esta misma historia que existía un entendimiento en el cual ese Simón, fariseo, había sido el responsable de que esa mujer, María, la hermana de Lázaro, cayera en pecado años antes. La historia cuenta de que este Simón, fariseo, de una u otra manera, robó la pureza de esta joven María de Betanía, hermana de Lázaro, años antes. De una u otra manera, no sabemos, se especula de que tal vez este Simón la tenía a ella como, como él era un fariseo, con dinero y casa más grande en el pueblo, la tenía a ella de limpiadora en su casa. Y que a través de ello, él robó la pureza de ella. Cuando él robó su pureza, en esa época, en esas circunstancias en las cuales estamos hablando de un pueblo pequeño de Betanía, con las proporciones de hoy en día, en las que todo el mundo se conoce, todos saben de todo, María de Betanía se tuvo que ir. La vergüenza fue muy grande y se tuvo que ir. Y se fue a un lugar llamado Magdala. Y Magdala era el prostíbulo de Israel porque la prostitución estaba prohibida en Israel. Pero sin embargo, en la zona de Magdala había, había, era una zona de tránsito, de caravanas de comercio, de otros, de los, del Oriente Medio pasaban por Magdala. Entonces, como tenían tanta influencia del exterior, era como una especie de cruce de caminos, también se daba, de una manera todavía sumergida, la prostitución. Y María de Betanía se convirtió en María de Magdala. Y aquellos que venían de Magdala tenían la fama de ser prostitutos. ¡Qué curioso! Porque fue Simón quien rompió la vida de esa joven doncella. Y años más tarde, tiene la cara, la desfachatez, de decir de ella que era pecadora. La gente me pregunta, Oscar, a veces yo doy con cristianos, o he ido a una iglesia, o conozco de gente cristiana. Y Oscar, no quiero ofenderte, pero no hay amor. No hay amor en las iglesias. No hay amor en las familias cristianas. No hay amor en aquellos que se llaman hijos de Cristo. No hay amor. ¿Por qué es Oscar? Y yo siempre les digo, según Cristo, aquel que mucho es perdonado, ama mucho. Pero aquel que poco es perdonado, ama poco. Tenemos una manera de pensar un poquito extraña, un poquito egoísta. Y creemos que yo soy menos pecador que la prostituta en la calle. Que, de alguna manera, mi orgullo es menos pecado que el drogadicto. Que hasta cierto punto, como yo pago mis impuestos, soy menos pecador que el corrupto en un ayuntamiento o en un gobierno que ha defraudado al fisco. En otras palabras, que yo soy menos pecador que otros. Dios, qué gran error, qué gran tragedia. Porque si tu pecado es pequeño, pequeño es tu salvador. El caso es que tenemos que experimentar la salvación de Cristo. Y si tú crees que tu pecado es pequeño, tú no entiendes lo que significa el pecado. Si tú crees que el adúltero de la esquina que vive en el quinto es más pecador que tú que has sido siempre fiel a tu mujer, tú no entiendes el concepto de pecado. Si tú crees que ese joven que está en una relación íntima con otro joven del mismo sexo es más pecador que tú que estás enojado con tu hermano o que estás enojado con tu padre por lo que tu padre te haya hecho, tú no entiendes lo que es el pecado. Entonces, como no entiendes lo que es el pecado, tú te crees que lo único que Cristo tiene que perdonarte es esto. Al homosexual, todo esto. Al adúltero, todo esto. A la prostituta, todo esto. Al drogadicto, todo esto. Pero a mí, solo esto. Y por eso miras a otros y dices, uy, de pecador, él sí que es. Si yo pago mis impuestos, o como decimos muchos, yo no he matado a nadie. Pago mis impuestos y trabajo de 8 a 5. Dios no puede estar muy enojado conmigo. No se trata de que Dios esté enojado contigo o no. Se trata del pecado que hay en ti que no ha sido perdonado. Se trata de que si nosotros tenemos un concepto de que nuestro pecado es así, entonces tenemos un concepto en el cual el perdón de nuestro pecado ha de ser del mismo tamaño. Lo que significa que el amor que Dios ha expresado para nosotros es simplemente así. Y cuando nosotros hemos experimentado un amor de Cristo que solo tiene esta medida, cuando alguien nos hace daño y nosotros tenemos que exponer o tenemos que demostrar amor y perdón para esa persona, no podemos hacerlo. Nos resulta imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos amor suficiente acumulado en nuestro entendimiento y nuestro corazón para dar y repartir. Cuando nosotros, a través del Espíritu Santo, somos convencidos de que mi orgullo, mis actitudes, mi desdén, mis malas palabras, las mentiras blancas, las exageraciones, lo riguroso que a veces somos, lo vago o flojos que otras veces somos. Nuestras actitudes en general son tan llenas de pecado y necesitan de la misma manera un salvador que aquellos que han matado en el holocausto. Cuando vemos que realmente somos pecadores en necesidad de un salvador, un salvador grande, cuando vemos nuestro pecado en su luz, es un pecado grande. Y cuando vemos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha enviado a su Hijo para el perdón de todo nuestro pecado, podemos ver que el sacrificio de Cristo es un sacrificio grande. Y si vemos que el sacrificio es grande, también vemos que el amor para nosotros es grande. Y cuando vemos que el amor para nosotros ha sido grande y que Dios ha sido capaz de darnos tanto amor, cuando alguien nos hace algo en contra, nosotros tenemos un gran pozo lleno de agua de vida del que podemos extraer. La Biblia nos cuenta la historia de un siervo que debía tal cantidad a un rey, que cuando un día yo la calculé esa cantidad para pagarla con el sueldo normal de un soldado romano en aquellos entonces, ese hombre tardaría 250 años para pagarla, esa cantidad, pero ahorrando cada céntimo de ello. O sea, no tendría que pagar en alquiler, no tendría que pagar en comida, en un sueldo medio de un soldado romano por 250 años. Este hombre no podía pagar. Y cuando el rey le perdona, él sale de la corte del rey, ve a otro siervo que tan solo le debe 20 euros, y se olvida de lo que le han perdonado a él, 250 años de sueldos continuos, y se va a este otro siervo que le debe 20 euros, y le agarra del cuello y le dice, págame lo que debes. Este hombre se olvidó de que él era un gran deudor. Y se olvidó de que era un gran deudor, y se imaginó que lo único que ese rey le había perdonado realmente eran 19 euros. Entonces, si ese rey solo le había perdonado 19 euros, porque él no es tan malo, cuando vio a alguien que le debía 20 euros, no tenía amor suficiente para perdonar a esta persona. Porque en su conciencia pensaba que el rey solo le había perdonado 19 euros. Hace un par de años, mi hijo, que le encanta lavar el coche todos los viernes, vivimos en una granjita en la cual él coge el coche de un lado, no hay tráfico, entonces él coge el coche de un lado de la casa y va al otro lado para lavar el coche con la manguera. Lo podría hacer cerca de la casa, pero claro, cerca de la casa no tiene que conducir el coche, y él quiere conducir el coche. Entonces, con 11, 12 años, él va de un lado de la casa al otro lado. Pero lo que yo me estaba dando cuenta es que se estaba alzando y estaba presumiendo, y cuando venía amigos, él me venía y me decía, papá, ¿puedo limpiar el coche? ¿Puedo lavar el coche? La única razón era para mostrar a los amigos de su edad que él podía conducir el coche del papá, etc. Llega el primo. Y cuando llega el primo, el primo tiene dos años más que él, entonces quiere un poquito también impresionar. Así que viene y me dice, papá, ¿puedo lavar el coche? Claro que yo ya me había estado dando cuenta que se estaba alzando mucho en su confianza. Según yo le veía día tras día, viernes tras viernes, yo decía, este niño algún día va a causar un accidente porque le veo con muy poquito miedo. Se está cogiendo demasiada confianza. De hecho, un día fui a donde el vecino que vive a un kilómetro para coger unas maderas y yo venía con todas las maderas caminando un kilómetro de vuelta a la casa. Y de repente, es todo un grupo de granjas donde solo hay un camino y solo hay coches de los vecinos. De repente veo que baja mi coche hasta donde yo estoy, este jovencito baja a la ventanilla, pone la mano en la ventana, me mira y me dice, ¿te llevo? Y yo dije, uy, señor, protégelo, porque al mismo tiempo no quiero desanimarle, pero no quiero que ocurra un accidente. Bueno, llegó el primo. Él se metió en el coche con el primo y fueron a dar la vuelta a la casa. Yo me quedé hablando con el tío, con mi cuñado, y de repente escucho, había dado marcha atrás y había chocado el coche, el auto, contra unas verjas que formaban una puerta, una puerta de la granja. Y la cadena había reventado, la parte de atrás estaba toda rayada, había un golpe en la puerta de atrás. Y yo lo escucho, yo no lo vi, yo lo escucho delante de la casa donde yo estaba hablando. Lo primero que me llegó a la cabeza fue, este niño se la va a ganar. Este niño se le va a decir lo que lo estaba viendo. Esto iba a llegar. Y con toda la sangre hirviendo, fui hacia donde él, a dar la vuelta a la casa. Y cuando fui caminando, Dios me recordó una cosa. Oscar, eres un gran pecador o un pecador pequeño. Dios me habló de mi orgullo. Me recordó en un instante, en un medio segundo, a través de su Santo Espíritu, que él ha perdonado de mí esto. Esto. Y que su amor por mí es inmensurable. Y que de donde ese amor viene, hay más para que yo pueda acoger y mostrárselo a mi hijo. El único daño que fue, fue el daño del coche. Y les digo, mi hijo aprendió la lección sin ningún daño grave, tan solo una raspadura y un hundimiento en el coche. Entre mi cuñado y yo, arreglamos la verja, arreglamos la puerta, y mi hijo estaba blanco. No quería saber nada. Me dio las llaves del coche y me dijo, perdona papá, perdona papá. Cuando ya arreglamos la puerta, yo le di las llaves de vuelta del coche y él no las quería coger. Les dije, Nicolás, tú has traído aquí el coche. Lávalo, hagan un buen trabajo, no rápido, hagan un buen trabajo, lávalo bien y luego lo aparcas. Papá, no quiero, yo no quiero aparcarlo. Hijo, cuando Dios perdona, olvida. Yo te he perdonado. Dios me perdonó a mí. Es por eso que yo puedo perdonarte a ti. ¿Por qué no nos podemos perdonar los unos a los otros? Puede ser porque realmente estamos considerando que somos pequeños pecadores. Te veo en el próximo estudio.